Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estoy viendo el momento en el que estoy viendo este video, ¿bien? Ok, en el video de ayer, que fue un presupuesto, bueno, el video de ayer, bueno, hace dos días, de una vez que lo subí, un día de algo, de hecho, me surgieron algunas dudas, o sea, algunos comentarios, y uno de ellos me da una opción de hacer algo, que es lo que vamos a hacer en este video, que es, por supuesto, con 400 dólares, suena Teotei, tienda mía, más el envío. Y la idea era gastar 400 dólares, básicamente, y bueno, y pensaba con la integrada del 2200G. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, pero lo interesante es que en este mismo video, alguien me preguntaba también, me dice, hace uno de 6.50, bueno, lo pongo en cola, porque bueno, este video, este comentario se fue hace 6 minutos, en cambio, este es de ayer, yo ya estaba preparando este, ¿bien? Este va a tener que esperar un poco más, porque a mí me lleva un tiempo hacer los presupuestos, ¿bien? Me lleva un par de horas, por lo mínimo, y después preparar el video y todo. Bueno, ok, y esta misma persona, que es J.Cole, no me pregunta, y dice, ¿no es mejor opción la RX 570 de 8 GB? Hay un problema en el J.Cole, bueno, acá yo particularmente le puse, le di esta explicación, pero vamos a ver cuál es el problema. Y es que, si nos fijamos en lo que vale la RX 580, la RX 570 vale 249 dólares, es la más económica. Pero es una de marca, en este caso es una de marca OCPC. Algo más o menos bueno nos podemos encontrar por una de marca ASRock. Y si subiéramos un poquito más, podríamos encontrarnos, por ejemplo, nos podríamos encontrar alguna de marca MSI, por ejemplo. 324 dólares. ¿Bien? Pero vamos, vamos particularmente, vamos a TOT, ¿bien? que es donde yo compré. En TOT, la 550 vale 180 dólares. La, ¿qué sería? Una 560 vale 150 dólares. O sea que, la gráfica que yo puse fue esta, básicamente, una ASUS Dual 1650. O sea, si fijas, no puse la 1650 más barata que había, de hecho. La más barata que había era esta de aquí, que es una GeForce, una SOTAC 1650 LP. ¿Bien? Esta vale 235. Yo no puse la más barata, ni siquiera puse esta, que capaz que hubiera sido lo más lógico, poner esta, que es de un solo fan. Sino que puse una de ASUS Dual Fan, ¿bien? De buena calidad, 245. Y para irme a algo similar en una 550, una 570, perdón. Tendríamos que ir ya, por ejemplo, tendríamos que ir hasta donde. ¿Ven? Yo voy a filtrar solamente por tarjetas de video, voy a filtrar solamente por Radeon. ¿Bien? Y vamos a ver, una 570, 3.34. Una 580, 3.35. Una 570, 2.50. ¿Bien? Si hubiera que ir por la MD, tendríamos que ir por esta, ¿cuál es la 2.50? Pero una 560 rinde menos que una 6.50. ¿Bien? Y lo mismo, mi fijo Mercado Libre tendría que haber ido sí o sí por esta, por una OCPC. Y este presupuesto es un presupuesto de 800 dólares. Yo con un presupuesto de 800 dólares no te voy a meter una gráfica barata. ¿Se entiende? El presupuesto de 800 dólares no te voy a meter una gráfica OCPC. Que sea una gráfica económica. Por ejemplo, preferiría ponerte algo de mejor calidad. En este caso, ponerte una Asus. Una Asus Dual. ¿Puedes ponerle? Sí. ¿Podrías ponerle a 570? Sí. Pero yo opté por algo de mejor calidad. ¿Bien? O sea, de una marca más prestigiosa y de mejor calidad. Antes que ir por algo barato. Y algo barato. De una marca menos... De una marca de muy de entrada. Preferí eso, básicamente. ¿Bien? Ahora sí, dicho esto, vamos a explicar esto de aquí. Lo interesante que él me dijo era gastar 400 dólares y traer cosas del Mercado Libre. O sea, cosas gastando en Tioti y cosas gastando en Tienda Mía. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue esto. En Tienda Mía, básicamente lo que yo fui y busqué en Tienda Mía fue el procesador, una madre y la memoria. Y el resto de los componentes los compré acá en Uruguay. ¿Bien? Los componentes que elegí. El 2200 que me pedía vale 85 dólares en Amazon, si no recuerdo mal. Sí, creo que esto es en Amazon. La gráfica, perdón, la madre es una B350 de Gigabyte que vale 70 dólares en Amazon. También, o sea, en este caso, en Tienda Mía. Y la memoria que elegí particularmente fue un kit de 2x4 de Crucial. Una Crucial 2400 MHz, un kit doble de 2. ¿Bien? Si se fijan, 85 dólares el procesador, 70 dólares la gráfica, la madre, perdón. Y 34 dólares el, la, vamos a buscar una cosa, vamos a poner OneDrive. Yo estoy haciendo OneDrive esto. Ahora estoy usando, lo que le decía es que ahora estoy utilizando el nuevo Edge. Desinstalé Chrome directamente y estoy usando Edge. Entonces, estoy utilizando OneDrive, ya me paso, ya estamos. También. Bien, vamos a ver. Estoy usando OneDrive porque puedo tener acceso directamente a un Excel online. Bien, aquí está lo que elegí yo particularmente. Esto de Tienda Mía, esto de Tienda Mía, estos tres, los primeros tres componentes son de Tienda Mía. Que son los que estamos viendo particularmente. Bien, esta es la madre. Es una madre de entrada, de gama, sí de gama media porque es una AB. Pero está bien, está interesante, está básica. Bien, si nos fijamos tiene, incluso tiene una disipación básica sobre los MOSFET. Lo que nos permitiría incluso hacer un poco de overclock. No demasiado, pero nos permite hacer overclock. Lo mismo, 8 fases. Bien. O sea, conector de 8 pines, no de 4. Por lo tanto, utilizamos una fuente más o menos buena. Bien. Y trae, en este caso, dual channel, un dual channel de dos canales. Bien. Ok. Sí, dos canales, sí. Dos canales de dual channel. Bien. Esto sería... Esta diferencia, la que hemos visto en el otro ensamble, no tiene la armadura. Pero bueno. Tampoco se piense que soporta crossfile. No. Sí, perdón. Sí, soporta crossfile, pero un crossfile básico. Crossfile dos líneas nada más. No soporta Sly. Bien. Si nos fijamos acá, vamos a ver si tiene... Creo que soporta crossfile. O sea, que básicamente podríamos ponerle dos... Mostrar la original. Tata, 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 tata. Déjeme ver, pero creo que tendría que soportar crossfile de dos líneas. Bueno, no me lo dice. Si no me lo dice es porque no soporta, supongo. Tata, 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 tata. Tiene un ride, pero no encuentro particularmente si soporta o no soporta crossfile. crossfire bueno igualmente acaso no vendría no vendría acaso porque lo que vamos a utilizar es la gráfica del procesador así que no tiene mucho sentido que estemos hablando del crossfire o lo que sea, pero bueno no encuentro si lo dice en algún momento acá yo no lo encuentro si la idea es que el primero el primero va en 16 y el otro va en 4 no sé si se podría hacer crossfire con esa configuración creo que no creo que no en principio por la cantidad de líneas PCI que tiene no tendría que poder hacerse no tendría que poder hacer crossfire aunque no estoy seguro no lo veo no lo veo no lo veo, no lo veo bueno ok ya vine para pasar el 3000 a ver es una ya le digo busqué algo parecido a la que habíamos visto en el video anterior del 800 que es una una madre de gama media bien una madre de gama media con buenas prestaciones el único que tiene esta la desventaja que tiene esta contra la anterior que habíamos visto es el hecho de que no tiene el el la armadura en este caso a mi lo traduzco automáticamente es el el armature lo traduzco lo traduzco no sé por qué lo traduzco pero es el armature que es el el blindaje que digamos que se le llama lo que lo sumo como blindaje para el PCI express pero bueno eh bueno incluso tiene soporte para RGB eso puede ser algo que alguna persona le puede llegar a interesar que tiene soporte para RGB no tengo ni idea a mi me da exactamente lo mismo pero bueno me parece la misma mierda con me chupa un huevo realmente a mi particularmente me chupa un huevo de soporte o no soporte eh RGB ok esta es la esta es la madre que elegí esta fue la madre que elegí bien eh en cuanto a la a la la gráfica que elegí eh las memorias que elegí fueron estas un kit de estas dos de estas que si nos fijamos es un kit básico de crucial de los más económicos básicamente eh como vemos es una DR4 eh 19200 latencia 1616 y bueno en este caso la velocidad máxima es 2400 MHz básicamente básicamente vamos a utilizar el talle es que vamos a utilizar un vamos a utilizar un APU y el APU para nosotros para utilizar bien al sacarle bien el cubo un APU lo que más precisamos es un dual channel antes que una velocidad alta bien eh antes que una velocidad alta nos conviene más un dual channel pero bueno de ser posible yo he visto particularmente eh gente haciendo pruebas con el R3 2200 a 2666 y a incluso a 2993 bien o sea frecuencias altas y hay una diferencia en rendimiento en algunos juegos hay una referencia pero realmente es una diferencia de 5 frames o sea entre 2400 y 2933 hay 5 frames bien y una memoria de 2400 te va a salir no te va a salir 10 dólares menos te va a salir 20 o 30 dólares menos que eh o sea te va a salir mucho o sea la diferencia en cuanto a precio bien o sea la diferencia o sea lo que lo que estás ganando eh con una frecuencia más alta de memoria no se compensa por la poca eh o sea por el dinero que vas a invertir en una memoria mucho más rápida bien entonces yo pienso que 2400 es lo perfecto es una velocidad bastante lenta o sea bastante estándar dentro de todo vas a sacar un buen rendimiento a un Apu y ya le digo detalles estos 35 dólares bien es más que más pusimos el siguiente que pusimos particularmente fue un el siguiente componente que elegimos fue la el disco duro elegí un HyperX Fury 3D que sería este de aquí es un en este caso estamos hablando de de una gama media de una gama media de HyperX o ya un poco más alto en realidad creo que esto ya es una si esto es gama media básicamente no es la gama más económica la gama más económica de HyperX sería perdón la gama más económica Kingston sería los normales esto de aquí particularmente estos los AT400 por ejemplo esto sería la gama más económica después tendríamos esto que ya es una gama intermedia bien que es todavía es por conexión SATA pero esto particularmente yo elegí esto porque está 240 gigas por 60 dólares un poquito más barato que a ver básicamente es un poco más cara porque en el ensamble anterior había puesto una de había puesto vamos a ver aquí está había puesto el Team Group de 480 y valía 80 acá nos ahorramos 20 dólares pero con la mitad de almacenamiento básicamente pero bueno opté por esto realmente esto realmente podríamos cambiarlo podríamos cambiar este de aquí pero este de aquí pero nos saldría un poquito más nos saldría en este caso por ejemplo si yo cambiara acá de 59 la cambiara a 80 que sería lo mismo vamos a ver que se nos va a 179 bien igualmente estaríamos todavía dentro lo permitido básicamente todavía estamos dentro de lo permitido bien así que yo lo que voy a poner acá particularmente es eso es que podríamos 59 vamos a poner como estaba 59 pero bueno memoria no sé lo que es almacenamiento podría ser o esta 240 de 59 dólares que es una un poquito más alta es un poquito mejor calidad que este de Team Group pero este de Team Group tiene mayor almacenamiento mayor capacidad bien acá está 59 dólares realmente la diferencia serían 20 dólares bien y si nos daría un poco de presupuesto nada más en cuanto a lo que elegí el gabinete preferí o sea el resto de los componentes elegí el mismo el gabinete Coward y la fuente Coward bien vamos a ver el gabinete que yo elegí fue este mismo 49 dólares realmente podrías poner uno más económico si podrías poner uno más económico pero realmente lo que podrías ahorrarte por poner uno más económico es muy poco dinero también a ver estamos hablando de un presupuesto un poco más acotado ya son 400 dólares no son 800 entonces en vez de poner este capaz que yo pondría no sé este este por ejemplo este está acotado ese es el del dash este acotado también bueno este este no está acotado si me diga no está acotado bueno ok vamos a poner podríamos hacer esto básicamente lo que podemos hacer es esto en realidad es apartar por este lado ahora estar por este lado copiar formato ¿dónde está copiar formato? archivo no datos inicio ¿dónde está copiar formato? ok y a esto era 20 ¿cuánto era? ¿cuánto era? ¿cuánto era que estaba este de aquí? 28 28 28 de esta forma más o menos por ejemplo podríamos es la forma es lo que yo abarataría básicamente la fuente ya dije lo dije el otro día y es que yo no abarataría la fuente yo particularmente no abarataría la fuente yo la fuente no cambiaría esta por una más barata bien incluso nos fijamos aquí en Teoté vamos a encontrar fuentes más baratas pero por ejemplo podemos encontrar la de 400 por 40 dólares o una gigabyte también de 400 por 42 dólares o una Riotto por 50 dólares bien pero realmente en este caso particularmente entre ir por 100 dólares menos o sea por en este caso ¿cuánto sería la diferencia? ¿serían 8 dólares por 100 watts menos? no es muy poca la diferencia realmente 400 watts por 42 dólares o 500 watts por 50 prefiero gastar en esta la de 500 bien lo mismo Riotto y entre Riotto y Cogar y yo realmente me canto por Cogar por lo más que incluso acá hay una TCR por 45 por ejemplo en la fuente en el detalle es que la fuente no es algo en el que nosotros podamos no es algo en lo que tendríamos que gestionar gastos básicamente porque el gabinete a fin a cabo es un plástico o sea el gabinete es una chapa de plástico porque a ver la máquina nosotros la vamos a poder montar igualmente si la queremos montar en un gabinete podemos poner en un gabinete pero lo podemos hacer podemos poner arriba de la mesa y ponerle un cajón de podemos meter una caja igual una caja de cartón y hacerle cuatro agujeros para poner ventiladores no cambiare tanto pero una fuente en la fuente no podemos hacer eso en la fuente no podemos hacer eso ojo yo no estoy diciendo que por eso no vayas a comprar un gabinete bueno no al contrario yo pienso que cuando hay que recortar en algún lugar si hay que recortar en algún lugar yo prefiero recortar en el gabinete antes que cualquier otra cosa bien antes que antes que la fuente o antes que las memorias o antes que cualquier otro componente si hay que recortar recortamos en el gabinete porque es el menos es el más prescindible de todos los componentes yo te digo tú incluso puedes tener un gabinete viejo ATX común de chapa de los baratos esos que había antes o los que vinían los combos y usar ese o ponerlo yo te digo ponerse una caja de una caja de de una caja de durazno o sea una una caja de cartón y las dos agujeros para respiración y con eso eso funciona como un gabinete bien no cambiaría nada pero la fuente yo particularmente la fuente no cambiaría nada no bajaría yo considero que de las que tenemos aquí 500 watts esta es la más decente la Cobra es la más decente Ryoto no conozco la marca no conozco la marca entonces yo no me voy a arriesgar no conociendo la marca estamos hablando que vale lo mismo básicamente Cobra es una marca bastante mucho más para mí es una marca muy prestigiosa y lo interesante que tiene Cobra es que las Cobra tienen un único riel básicamente un riel de 12 volt por ejemplo vamos a ver esto la Cobra tiene esto un single riel de 49 amperes por ejemplo en el caso de la 500 ese single riel son 456 watts bien o sea que en este caso en el PCI Express bien en este caso el PCI Express de 4 más 4 que sería este aquí perdón el PCI Express que sería este aquí en este riel o sea si sumamos este riel más el de la CPU que sería este aquí hay 490 watts 400 perdón 456 watts o sea que vamos a poder poner un procesador de cuánto vamos a poder un procesador de 100 watts por ejemplo y nos quedarían 300 watts más o menos 300 320 300 cuánto nos quedarían 350 watts más o menos 350 watts libres para poner una gráfica bien entonces podríamos poner una gráfica bastante grande incluso nos fijamos vamos a poder poner una gráfica de 8 más 8 por ejemplo con una fuente 500 watts nada más bien y el otro componente vamos por el último componente que nos quedaba bueno ya particularmente estos tenían todos los componentes que elegí bien ok el gasto vamos a ver lo que son los gastos bien en el carrito tendríamos que esto de aquí son total 190 que serían esto de aquí detalle que acá a mí me lo redondió me lo redondió para 1 yo realmente lo que debería haber hecho es que esto de aquí lo tengo que poner que tenga un solo decimal o que tenga dos decimales en realidad bien si le pongo los dos decimales vamos a poner dólar usd sería usd sería el dólar usd 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 es dólar usd es dólar como para que se entiendan que es un dólar son dólares americanos vamos a ponerle usd 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 dólares americanos básicamente y entonces vamos a ampliar un poquito acá ¿ven? ahora en este caso vamos a hacer lo mismo acá bueno en contabilidad vamos a ponerle bueno vamos a dejarlo, en principio vamos a poner que sea dólares, pero bueno pesos, pero bueno que se entiende, se entiende que son dólares 190.52 ¿ven? ahí está la diferencia y yo había puesto acá entonces era 27.50 ¿era? 27.50 eran coma, no punto odio eso en cuando pasa esto, pero bueno en este caso estamos hablando de que el procesador la gráfica, el procesador la madre y la memoria estas tres cosas valen 190 dólares que es lo que vale en este caso tienda mía yo lo que hice particularmente fue es que desconté 2.43 vamos a hacerlo vamos a mostrarlo luego como se sería sería 2.43 2.43 2.43 menos esto 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 sería el envío esto sería el gasto de envío bien vamos a hacer sí un total realmente un verdadero total que sería esto más esto más esto tendríamos el verdadero total no cualquier cosa hice tengo que hacer perdón vamos a ver una cosa tengo que poner esto más esto esto ahora sí esto sería esto sería con las ajustes que acabo de hacer esto es lo que quedaría 339 dólares bien ahora vamos a copiar el formato el formato de esto acá vamos a copiar el formato vamos a pegar acá ok 369 dólares de momento esto sería el precio tengamos verifiquemos estos tres de aquí son 190 dólares que sería procesador mother y memoria ahora el disco duro vamos a poner vamos a hacer una cosa vamos a poner el disco duro de 80 ya que podemos vamos a poner el disco duro de 80 y vamos a venir vamos a buscar acá el control c porque nos da el dinero presupuesto realmente para ponerlo porque incluso así todos nos serían 400 dólares ok acá en un lugar vamos a comprar el disco duro el gabinete y la fuente y así nos quedaría un ahora nos quedaría un disco duro de 480 gigas por conexión sata un gabinete tc army muy económico por 27 dólares y una fuente cougar de 500 watts 80 plus por 50 dólares y eso sería en comprado aquí en uruguay aquí en uruguay vamos a copiar el formato y lo vamos a pegar aquí vamos a copiar acá vamos a pegar acá se entiende que son dólares pero bueno estoy haciendo vamos a ver 400 dólares bien 157 dólares con 50 nos gastamos acá en uruguay esto nos daría en total nos daría 348 dólares entre los entre los entre todas las componentes y esto sería este sería el gasto de envío que me calculó en este caso mercado tienda mía tienda mía me calculó más o menos eso un gasto de envío de unos 50 dólares más o menos bien 16 más 5 más 31 son 52 más o menos eso es lo que nosotros hagamos acá esto sería el gasto de envío vamos a poner acá vamos a poner envío gasto envío tienda control total total si acá vamos a poner el medio ok esto sí sería el total y vamos a agrandar un poquito ahora ok bien gastos acá vamos a poner esto es sub total componentes suplutar componentes vamos a abrir un poquito hasta acá formato de número ordenar suplutar componentes vamos a bajar un poquito acá suplutar componentes y acá vamos a poner uruguay tienda mía ok ahí tendríamos ahora que vamos a hacer acá vamos a hacer vamos a poner todo en automático y vamos a cambiarle el fondo a no sé algo así al sucito por ejemplo subterrá componentes vamos a bajarle un poquito todo ok ok esto sería más o menos ahí estaríamos así que resumiendo el gasto en total en total son 400 dólares bien lo cual estaría dentro de los que estaría los 400 dólares estaría dentro de los que me pidieron básicamente incluso creo que me decía 400 dólares más gasto envío no era más envío bueno no de hecho lo hice 400 dólares incluido el envío 400 dólares con 50 400 con 50 y te hice por supuesto con un Ryzen en condiciones a ver hice un presupuesto sin prácticamente recortar nada realmente el único componente que yo cambiaría acá si fuera tú el único componente que cambiaría sería este que sería el gabinete si quieres gastarte un poquito más en el gabinete yo puse este económico para llegar al presupuesto yo que tú me gastaría un poquito más gastaría 30 40 dólares en un gabinete detalles que por el cual yo no traería de afuera del gabinete es por el peso bien el peso del gabinete suele ser bastante grande o sea yo recomiendo particularmente que de afuera no traigas componentes muy pesados porque el costo de envío por lo general la tienda mía siempre es por kilo o por peso básicamente entonces si tú me vas a traer un gabinete que capaz que te vale que pesa 3 kilos el costo de envío sería muy grande y en este caso particularmente aquí en Uruguay los gabinetes no son tan caros bien ese es el único y la misma dirá por la fuente la fuente por lo general va a pesar medio kilo un kilo y si tú lo pones por peso o sea si el envío va a ser por peso te van a cobrar bastante más el envío y no valdría la pena o sea esta fuente capaz que afuera en vez de la 50 la conseguís a 35 o 40 pero si consigues 35 o 40 fíjate que cuánto te van a cobrar el envío por un paquete de medio kilo o de un kilo entonces yo pienso que no vale la pena la diferencia de costos yo elegí particularmente los tres componentes más livianos y que los conseguía a un precio bastante más económico que acá en Uruguay por ejemplo el procesador lo conseguía ¿cuánto? a casi 30 dólares menos 35 dólares menos básicamente o sea si el procesador lo conseguía 35 dólares menos para mí es una diferencia el procesador incluso lo que es la y lo que es la dentro de la misma gama más o menos dentro de la misma gama conseguí una placa por 50 dólares menos trayéndola afuera ahí estaría la diferencia son 50 dólares menos de 120 a 70 más o menos más o menos son los 50 dólares 49 con 50 sería en realidad la diferencia pero bueno espero haberte respondido espero haberte respondido bien y bueno después si querés ahora yo lo que voy a hacer voy a hacer es que voy a hacer un voy a hacer un pdf con esto vamos a hacer una cosa vamos a hacer un pdf con esto vamos a señalar todo esto y vamos a hacer un pdf y si tú querés ya te la dejo te la dejo acá como mira yo estoy tratando de llamar para acá bueno hasta luego nos vemos hasta luego